Hola, bienvenidos a este su canal Ahorremos con Cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la farmacia de CVS donde les voy a estar compartiendo una oferta más que me estuve realizando utilizando sólo cupones digitales. Como siempre les invito que si son nuevos por aquí en el canal suscríbanse, es completamente gratis y si es que les gusta este vídeo apóyeme dejando un dedito arriba. Y bueno por aquí les voy a estar dejando más ofertas completamente digitales que se pueden realizar esta semana hasta el día sábado 9 de septiembre. Si ustedes manejan ofertas diferentes de dos semanas pues revisen su circular ya que puede ser que no tengan estas mismas ofertas y sea cada dos semanas. Pero las ofertas que yo les voy a estar compartiendo corren cada semana así que van a estar terminando el día sábado 9 de septiembre. Todavía hay poquito de tiempo para poder aprovechar así que vámonos por estas súper ofertas. Y lo primero que vamos a estar aprovechando van a ser las pastas que nos están quedando completamente gratis. Más ganancia esta semana en CVS. Y son parte de la oferta. Compra tres productos. Recibe cinco en extravax y el límite de dos veces por tarjeta. Vamos a estar aprovechando estas moraditas porque son las que están aplicando para el reembolso de Ibota. Nos vamos a llevar tres al precio de 3.99. En las tres se hacen 11.97. Tenemos cupón de cinco en tres productos. Más aparte el cupón de dos dólares digital también se está aplicando así que en cupones sería un total de siete dólares. Después de cupones toca pagar 4.97 pero recibimos cinco en extravax por comprar tres. Más aparte si todavía conservan su reembolso de Ibota. El de un dólar está haciendo glitch con estos productos y nos está regresando un dólar por cada uno. Así que si Ibota nos regresa tres dólares por estos tres productos. Esta compra nos va a quedar gratis más ganancia de dos dólares y 97 centavos. Buenísima compra para poder aprovechar. Y bueno la oferta que también voy a estar aprovechando va a ser del papel Scott. Tuve que dejar los rollos por aquí debajo escondiditos porque andaba una señora y se estaba llevando el papel. Y como les he dicho a ustedes que en esta tienda siempre me dejan sin papel así que yo tuve que este ponerlos por aquí arrinconaditos para que no se los llevara. Pero bueno estos productos están en una oferta compra tres recibe cinco en extravax y esta si es límite de una vez por tarjeta. No tenemos cupones para estos productos. Están a precio en especial de 5.99 cada uno. En los tres se hacen 17.97. Se pagan 17.97 pero vamos a recibir cinco en extravax por comprar tres. Al final nos van a quedar los tres paquetes a 12 dólares y 97 centavos que no se me hace nada de mal precio. Pero si ustedes tienen un cupón de gasta aquí van a poder combinar estos productos para sacarlos más económicos. Y continuamos con más ofertas y esta es en los productos de Shia Monster. Esta semana están en promoción. Gasta 20 recibe 10 en extravax y el límite de una vez por tarjeta. Estos productos en mi tienda tienen un precio regular de 12 dólares y 79 centavos. Como saben ustedes están calificando los productos de bebé. Yo me voy a estar llevando estas dos cremitas de bebé a 12.79. En las dos se me hace un total de 25 dólares y 58 centavos. Tenemos cupón digital de 6 dólares en dos productos. Después de ese cupón toca pagar 19.58 pero vamos a recibir 10 dólares en extravax por gastar 20. Al final esos dos productos nos van a quedar a 9 dólares y 58 centavos. O tan solo 4 dólares y 79 centavos por producto. No se me hace nada de mal precio. Acuérdense que estos productos son súper caros. Así que se me hace un buen precio. Si ustedes necesitan los champú también están calificando una oferta. Pero la verdad yo prefiero llevarme estas cremas de niña porque son las que ocupan, bueno, estas cremitas sí las ocupo yo en mi casa. Y seguimos aprovechando esta oferta de los cosméticos de Revlon. Esta semana están en promoción. Gasta 15, recibe 5 en extravax y el límite de una vez por tarjeta. Estos productos también están calificando lo que son las pinzitas. Estas están a 6 dólares y 29 centavos. Precio regular aquí en mi tienda. También están calificando los corta uñas. Están calificando estas otras navajitas. Si ustedes se quieren llevar productos diferentes pueden agarrar productos diferentes. Yo me voy a llevar dos pinzas al precio de 6.29 cada una. Y para completar los 15 dólares voy a estar agarrando una vez más las limas. Estas que están por aquí. Estas están a 4 dólares y 19 centavos. Son las más económicas que hay. Si ustedes no quieren gastar mucho llévense estos que son los más económicos. Aquí en total por los tres productos se me hacen 16 dólares y 77 centavos. Como ustedes saben estuvimos recibiendo cuponcito instantáneo de 5 dólares en Revlon. Así que después de ese descuento toca pagar 11.77 pero vamos a recibir 5 dólares en extravax por gastar 15. Más aparte tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de un dólar para cada uno de ellos. Así que Ibota nos va a regresar 3 dólares por estos tres productos. Esta compra nos va a quedar al final por 3 dólares y 77 centavos o tan solo un dólar y 25 centavos. No sé ustedes pero a mí la verdad se me hace un buenísimo precio pagar eso por estos productos que no son tan económicos. Bueno las limas yo sé que a veces las agarramos baratas pero las pinzas normalmente no se agarran tan baratas. Y otra oferta que también voy a estar aprovechando esta semana va a ser de los productos de Garnier Hoplens. Esta semana están con precio en especial a 2 por 8. Comprador recibe 3 en extravax y esta oferta es límite de una vez por tarjeta. Como ustedes saben para estos productos no estuvimos recibiendo cupones así que me voy a llevar 2 a 2 por 8. En los dos serían 8 dólares. La verdad yo nada más tengo un cupón impreso de 3 en 2. Ese cuponcito yo no creo que me vaya a funcionar pero por aquí se los voy a estar mostrando. Ya tiene un poquito más de 15 días de vencido así que no creo que me vaya a pasar. Entonces serían 8 dólares menos nos van a regresar 3 en extravax. Estos dos productos nos van a quedar a 5 dólares o 2.50 cada uno. No es el mejor precio para cuidar el cabello pero por aquí vamos a estar llevando esta oferta. Y les voy a dejar saber que en los productos de Shia Monsterize voy a estar agarrando estos otros porque llevaba los de bebé pero les dejo saber que el cupón digital no me funcionó. No me funcionó para esos productos así que estos igual están a 12.79 así que nos van a quedar al mismo precio que las cremitas de bebé pero no funciona el cupón lo estuve tratando y como todavía tengo el problema de que a la hora de escanear mis productos no me aparece ningún cupón de este del fabricante en la aplicación entonces la verdad no podía escanear porque al final no me iba a aparecer ningún cupón pero a la hora de pagar resultó que no pasaba. Así que si ustedes no quieren batallar con ese cupón de los Shia Monster agarren shampoo porque eso a lo seguro si les va a funcionar su cupón. Y bueno por aquí ya tengo todos mis productos juntos voy a estar haciendo una sola transacción porque voy a estar utilizando un cupón de 20 en 80. Estos cupones los envían al correo electrónico o si no te los imprime en la parte de abajo de tu recibo cuando haces tu primera compra. Así que sería en total 80 dólares y 29 centavos en cupones tenemos 38. Toca pagar después de descuentos 42 dólares y 29 centavos pero que vamos a recibir 5 en extravacs por los Scott, 5 por Revlon, vamos a recibir 10 por Shia Monster, 5 por Crest y vamos a recibir 3 por los productos de Garnier. En total vamos a recibir 28 dólares. Esta compra nos va a quedar al momento por 14.29 pero voy a someter mi recibo a Ibota para los productos de Revlon y los Crest a ver cuánto nos regresa. Y si Ibota nos va a regresar lo de 6 dólares. Esta compra nos va a quedar a 8 dólares y 29 centavos. Y bueno por aquí les cuento que ya estuve pagando mi compra. Ahí están todos mis productos. Este todo salió súper bien. Todos los cupones pasaron súper bien. Bueno eran puros cupones digitales porque les digo que el de Garnier seguro ya no me iba a funcionar y efectivamente ahí están los cupones digitales. El de Shia Monster sí funcionó para estos productos y estuve rolando algunos extravacs para no pagar mucho de mi bolsa pero estuve recibiendo 5 por los Crest. También recibí 10 por los Chia Monster. Estuve recibiendo también 3 dólares por Garnier, 5 por los Revlon y 5 por los Scott. Así que toda mi compra me quedó muy buena y aparte Ibota me estuvo regresando nada más me dio 5 dólares. Acuérdense que es un glitch con las pastas. Solo me dio 2 dólares por dos pastas. Así que Ibota nos estuvo regresando 5 dólares. Al final esta compra nos quedó por 9 dólares y 29 centavos o tan solo 71 centavos por producto que la verdad se me hace un buenísimo precio para lo que estamos llevando. Y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo. Les deseo un bonito y bendecido día y mucha suerte en sus compras. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Adiós.